Loco aulo pala no mucuina Inge inchati lenya mwaga Loco aulo miella wedo Inge irna vanavana Uso que huya la bisisa 4 1 2 3 3 y 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 Un gondi kucho vangolo vane, a Uyala weno Un jenani hisde! Yoyo, zui nifele mute Mula wula bo kuma u N'zati saola ndziko meli ngato Un jenani hisde! Yoyo, yo 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 Mula wula bo kuma u Nzati saola ndziko meli ngato Un jenani hisde! Yoyo, zui nifele mute ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!